el cuerpo humano es misterioso y sorprendente a partes iguales cada persona puede hacer diferentes cosas y trucos con él pero sólo el 10 por ciento de las personas tiene cosas diferentes que pueden lograr hacer con su cuerpo estas son algunas cosas que sólo pocas personas pueden hacer lamer el codo no muchas personas pueden hacer este tipo de cosas aunque suene tonto sólo algunas personas pueden lograr lamer su codo y eso se debe a que es algo genético debido a que tus brazos pueden ser demasiado cortos o quizás tu lengua demasiado larga para lograrlo sólo tienes que doblar tu codo a intentar lamerlo si puedes felicidades eres de ese 10% en el mundo que puede lograrlo mover las orejas alguna gente puede mover una las dos o mover ambas de forma independiente según estudios hay evidencia de que esta habilidad es hereditaria si no puedes hay técnicas para aprender a hacerlo como practicar movimientos específicos y estimular artificialmente los músculos alrededor de la oreja para sentir que se sienta al moverlas levantar las cejas trata de levantar una sola ceja mientras la otra se queda inmóvil probablemente no te diste cuenta pero muy pocas personas pueden mover sólo una ceja a la vez hay quienes pueden moverlas por separado pero sólo hacia arriba o hacia abajo y no en las dos direcciones aunque se dice que no es un talento pues ya que se puede aprender mediante ejercicios tocar tu nariz con la lengua saca la lengua estírala al máximo y trata de tocar tu nariz con ella imposible o casi imposible no quienes sí pueden realizar tan impresionante y poco útil truco representan al 10% de la población y la explicación para esta habilidad conocida como el síndrome de gorlin en el mundo médico es muchas veces una señal de problemas entre los tejidos conductivos de la zona así que si puedes realizar este truco será mejor que vayas a checar te meter un puño a tu boca abre la boca al máximo y trata de meter tu puño cerrado dentro con suerte lograrás que entre un cuarto o máximo la mitad de este pero hay personas que pueden lograrlo por completo la habilidad de poder meter el puño completo en la boca es una de pocos que tienen manos muy pequeñas o una boca más grande que lo habitual y cuidado al intentarlo ya que puedes dislocar tu mandíbula lo intentaste enrollar la lengua enrollar la lengua y hacer una forma o en varias direcciones tal como si fuese una pieza de papel es una realidad de la que pocos pueden presumir y quienes sí lo consiguen aprovechan de impresionar al resto se cree que la habilidad de enrollar la lengua puede ser genética pero eso no se aplica a todos los casos existen tres formas de enrollar la lengua en nivel 1 que es la lengua de taquito nivel principiante en nivel 2 que haces dos lenguas de taquito y se va formando algo nivel medio y el más sorprendente impresionante de todos el nivel 3 donde formas como una especie de cara con tu lengua nivel experto impresionante no si puedes hacerlo siéntate orgulloso porque muy pocos en el mundo puede lograr tal hazaña escupir saliva por debajo de la lengua todos podemos escupir pero la saliva que utilizamos para ello es la que secretan las glándulas de la zona superior y lateral de tu boca ya que es casi imposible hacerlo desde la zona inferior unos pocos privilegiados logran escupir presionando con la lengua las glándulas salivares ubicadas en la zona baja de la mandíbula logrando que la saliva salga con la suficiente fuerza para proyectar hacia afuera de la boca como si se tratase del veneno de una víbora y qué tal amiga ya pudiste escupir todo ese veneno dato extra este no tiene nada que ver con el cuerpo humano pero sabías que es imposible hacer más de 8 dobleces de papel inténtalo y seguramente sólo podrás hacer 7 yo soy giovanni y esto fue de todo y un poco nos vemos